Su compromiso con la protección del medio ambiente es evidente, tanto a lo interno como a lo externo de la sucursal del Banco Popular y de Desarrollo Comunal en Pérez Celedón. La obtención de la bandera azul ecológica con dos estrellas es una muestra de eso. Más allá de la venta de servicios financieros, en la entidad están trabajando de lleno en materia ambiental, apoyando diferentes instituciones educativas y, por supuesto, implementando una serie de acciones en el edificio. No solamente yo tengo que visualizarse haciendo el tema financiero, el que está vendiendo productos y servicios y vendiendo productos y servicios, sino que aporto. Y parte del esfuerzo que hicimos al iniciar el 2018 fue meternos en un plan piloto para ver cómo podíamos hacer para trabajar la parte ambiental. En ese tema ambiental comenzamos a trabajar entonces con lo que era bandera azul. Para nosotros fue una gran experiencia, una gran experiencia, una gran experiencia, porque obviamente era desarrollar todo el tema de manejo de aguas en la oficina, manejo de energía eléctrica, residuos sólidos, manejo de papel, un proceso de educación y gracias a eso obtenimos la bandera azul con dos estrellas. Para el banco esta bandera representa un gran esfuerzo que hacen. Eso fue, eso nos lo otorgaron ahora en mayo, en mayo estamos, si usted pasa hoy por frente, el banco ve una bandera en la parte alta y ubicada y ahora hay que sostener el año a año. ¿Contentos? Muy contentos, muy comprometidos, muy felices y nos convertimos en un ejemplo para que hoy nuevas oficinas del banco, en este momento 11 más, se hayan integrado al programa. Ahora esperen seguir trabajando para mantener esta bandera. ¡Suscríbete al canal!